estoy aquí nuevamente familia hermosa y querida bueno ayer les había dicho que había limpiado toda esta parte de aquí entonces hoy me toca el baño está esto de aquí donde se guardan todas las cosas de limpieza el cuarto este de hacer masaje la cocina o el pantry no sé cómo ustedes le llamen y este lado de aquí que es donde hacen la depilación no lo voy a estar grabando mucho porque si no me demoro en la limpiadera por cierto hoy por aquí traje mi voz y no porque necesito música de la buena y esto que es para hacerme mi té porque no ha desayunado nada y deje en la patineta porque hoy viene nuevamente con la patineta entonces lo voy a meter adentro aunque yo lo dejo aquí afuera pero ayer había una gente ahí mirando cada cinco minutos y cogí miedo y le interés pero no lo voy a dejar aquí afuera hoy me pongo el seguro otra vez de nuevo y la dejo aquí porque si no me ocupa espacio cuando voy a estar pasando para aquí para allá con las cosas de limpieza y eso déjenme conectarla la bichota reggaetonera y calor más rico se siente cuando está todo limpiecito bueno la mayor parte del lugar está limpio pero se siente el olor rico por cierto buenos días cómo están aquí anda espajuela porque hace un sol que raja las piedras pero nada aquí andamos en el trabajito señores y gracias a dios que tenemos trabajo y hay que aprovechar esta temporada para los que me siguen de hace rato saben de que esta es la temporada mía buena de conseguir bastante trabajo y entonces hay que aprovecharla yo sé que la tengo un poco abandonada en el canal pero no se preocupen que aquí el familión está bien por cierto la emperatriz estuve llegando súper bien mi hermano me está dando las quejas que dice que se portó malísimamente mal en el avión que el asistente le dijo una pila de cosas porque bueno ya ustedes conocen la emperatriz que ella sí suena y formó una y en ese avión en todo el transcurso de transcurso de del viaje que no fue fácil pero nada hoy cuando termine la llamo al teléfono de la casa para ver cómo están y aunque cuando yo la llamo a ella después que ella hace las cosas ella te habla como si no hubiera pasado nada pero bueno la llamo para saber cómo está cómo se encuentra y de seguro va a estar bien porque me imagino ya que ella desde que se levanta hoy desde que se levante hoy va a coger pista y carretera entonces después de haberle dado mi muela mañanera a por cierto hoy por aquí es 8 de junio mañana es el cumpleaños del manguito ya mi manguito mañana cumple 18 años señores que rápido pasa el tiempo ayer estábamos hablando yo y raico sobre eso que es rápido pero rápido rápido va a ser tiempo los muchachos envejecen a uno nada ahora sí me habla las señoras que tengo que mover la cuerpa que para nuevas tardes miren me encanta como la prima tiene aquí para hacer masoterapia masaje con esto que dicen que es buenísimo para celulitis pero bueno por aquí voy a estar empezando primeramente espero que no me tome el mismo tiempo ayer pero bueno ayer era porque habían demasiadas demasiadas pinturas de uñas entonces como tuve que limpiar una por una porque les había dicho que estoy haciendo una limpieza extrema había limpiado una por una me tomó bastante tiempo tenía que limpiar esto la base a donde se ponen más las las bolas los comitos de pintura entonces cada cosa lo estuve limpiando cada cosita imagínense todo esto y por ella también tiene cantidad pero cantidad de pintura me encanta me encanta el negocio de ella la verdad que sí ya terminé de limpiar los dos lugares más el pantry y bueno ya me queda nomás que el pasillo este no les he grabado mucho porque la verdad que si les grabo me demoro pero nada así está por aquí y ya he organizado esta parte que estaba aquí en candeluche y por aquí también lo he organizado bastante por aquí miren quién vino a buscarme el señor que marca saluda compañero nada ahora sí termine completamente de limpiar quedó todo limpiecito hay un olor aquí riquísimo y bueno un mini recorrido rápido pero aquí también el baño lo estuve limpiando el espejo quedó en un crisón nada así todo quedó súper súper limpiecito que te invitan entro dice amor pero tú eres una mostra y ya tú piensas tú no me conoces hasta aquí donde guardan las cosas de de limpieza y eso estuve dejando los pañitos ahí para que se saquen ya cuando la prima llegue los recojo nada nos fuimos me voy a poner los zapatos porque yo limpio sin zapatos señores no sé ustedes pero mi comodidad es sin zapatos aquí recojo mis pasas el equipo la bichota la la reggaetonera la bichota reggaetonera que la verdad que con ella todo es más rápido y el termito este mío de este y ya y se acabó nos fuimos para cáncer yo tenía puestos la la ferva esta que tenía pero recogido me lo voy a acomodar porque no voy a ir por ahí para allá que parezco un trapo pero sí familia ya terminamos de limpiar gracias a dios todo fue bien también estuve hablando con mi hermano tremendo buen rato que la emperatriz ya anda ya en su punto caramelo y va que los vecinos me estaban escribiendo y bueno como es esto como fuimos Hace como dos semanas Estuve haciéndole el gran corte A las rosas Y miren ya como está saliendo Nuevos rotoñitos Miren para aquí, que bonito Eso lo vi en TikTok Un ángel que se dedica a cuidar flores y eso Y entonces, nada, me decidí Y lo hice, miren, por aquí también está saliendo uno Así que voy a estar quitando este Pero le voy a hacer el corte De helado Y así vuelven a crecer nuevamente Pero sí, están bastante prósperas Las niñas Y ahora sí, por aquí voy a estar quitando Todo lo que está malo Porque si no Le va a pasar un traves Se ponen todas las demás Y ahora todas son malas Necesitamos cortarlo y después crecen otro Sí Y le hacemos unos pequeños cortecitos Y ya Eso no lo, así Esa corta Y esas que son chicas Aquí anda la princesita de investigadora ¿Me puedes hacerme esto? Mira, esa está mala Esa es mi favorita rosada Y esta Y nada, sí Vino le anda Miren quién anda por allá El festeja de la princesa Y por aquí ando yo que Como hace la princesa No, para que te quede Nada, vamos a ir para la calle a celebrar el cumpleaños De De mi primer amor Porque Marcos fue mi primer amor Y Alesia mi segundo amor Pero bueno Ahora está en mitad y mitad Pero sí Un día como hoy Nació mi Manguito Yo con 18 Para 19 años Y bueno El tiempo va Volando señores Ya 18 años Y que Dios me lo siga bendiciendo Con muchos años más Y que siempre Lo ilumine En cada paso Y en cada objetivo Que Él desea dar Y nada Así Vamos a empezar Este vlog En la tarde de hoy Me estuve Maquillando un poco Ustedes saben Perifullando Porque como siempre Ando desacatada Y ayer estaba En modo trabajo Y hoy En modo limpieza Aquí en la casa Entonces Nada Vamos a dejar el augura De limpia limpia Un rato Entonces nada Me estuve ahí Maquillando un poquito Mira Se me olvidaron poner Se me olvidó ponerme Los aretes Pero bueno No importa Vamos a ver Que vamos a hacer Ahora en la tarde No le tengo Nada todavía En concreto De lo que quiero hacer Pero bueno Es a disposición De lo que quiera El festejado ¿Eh? Y así Así andamos Miren Miren Rápido y furioso En quinta Como mi hijo Es tan Pero tan Complicado Y yo realmente No sabía Que regalarle Entonces Decidió Comprarse Algunos muditos De ropa Entonces Vamos a entrar Aquí a la tienda Sensei Que ya les he mostrado Varias veces Para ver Que cosa Es lo que les cojo Entonces Vamos a la tienda De la parte De los hombres Disculpen si En alguna parte Así de la imagen Se ve así como borroso No sé por qué Pienso que la pantalla Está limpia Pero bueno Les grabo así Algunas pequeñas tomas Para que no se haga Todo Tienda Tienda Porque yo sé Que a muchas les gusta Pero a dos o tres No Pero es lo que hay Señores Es lo que hay Y recuerden Que lo que Yo vivo en el día a día Es lo que les grabo Pero nada Ya andamos aquí Ya Así que les enseño Un poquito Miran aquí Están vita Y bueno No esta es la sección De los hombres De aquí para allá Entonces Menosito Ya anda ya Mirando Ahora Vamos a ver Que cosa es Lo que es Él escoge Porque la verdad Que el mangón Es complicadísimo Spider-Man Rayco Hoy recién Cumplió 18 años Ya es mayor De edad Cerveza Ya hoy es mayor De edad Rayco Ninguna cerveza Tú no puedes Dile a esa ¿Por qué? Porque ya tienes 18 Oye Aunque él tenga 18 años Todavía está Bajo mi salla Aparte El hecho Que cumpla 18 Mira Él puede cumplir 50 años Que él sigue Siendo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi chiquito Mi bebito Chocolatito Mira Este está bonito Vamos a ver Que es lo que es Coge Mira A ver Marco Mira Mira Está muy gordo Esto No No Es fino Esto es para verano Es fino Si Ya todas las cosas De invierno La sacaron Esa es fina Esa es fina Esa es fina Es que está encarnada En el pulovito De Spiderman Esa es tipo De Y miren La princesa Por donde anda Miren En cosas de Limpieza De skin care De maquillaje Vamos a echarle Unos Este es un gorrito Para secar El pelo Limpiador Facial Ah Miren Esto Para hacerse Los rizos En el pelo Y bueno Una pila de cosas Y ella En esta sección Ahora se me escondió Mira que Mira que bonito Es lo mismo Solamente Que tiene La dinámica De Desde Aliens Aquella Es de fresa Y así Yo te pongo esto A los ojos Princesa Y nada Y así andamos Por esta parte Miren Hoy le estuve rizando El pelo Con un producto Que compré En Aurofin Que es súper Súper buenísimo Lo estuve probando Primero con la peluca Rizada que yo tengo Espérate ahí Princesa Párate Con la peluca Rizada que yo tengo Y señores Divino Divino Y miren Nunca Desde que estoy aquí No había podido Encontrar un producto Que realmente A ella le Le haga efecto En su risa Y miren Ahora sí Así que nada Vamos a De nuevo A los hombres De la casa Que andan Por aquí Marco Coge una cesta Le estoy diciendo Que a mi hija Es difícil En la entrada Miren Si fuera Más o menos A mi Elección Yo le escogiera Este short Que es lo más bonito Más este pullover O un pullover Blanco O un pullover Rosa No sé Más o menos Sí que Algo tipo Europeo Como decimos Nosotros los latinos Pero nada Que les coja Lo que les desees Realmente Que princesa Que Que Marco Se puede poner Eso A la playa Ah Mira La princesa Vieron Ella también Sabe de moda De moda Y outfit Ustedes saben Que a ella le encanta Todo la dinámica Esa Marco L No M Una L O una M Ya tú estás No todavía M Porque Marco Es altísimo Pero es Delgadito Sí Yo pienso Que sí Terminamos Gracias a Dios Dale princesa Nada Como Gracias a Dios Por primera vez Mi hijo hermoso Y querido Decidió Como quería pasar El día De hoy Entonces Nada Fuimos allí A hacerle algunas compritas Que él quería Y La segunda parada Que cosa es Chuchi Chuchi Que a él le encanta La comida asiática Entonces Nada Estamos aquí En este Negocio Restaurante Chinesa Que se llama Yes Walk Así que les enseñaré Un poquito por ahí adentro Y el lugar parece Bastante Pero bastante bueno Porque esto está Minado Pero minado De carros Miren El parqueo está Lleno lleno Aunque hay otros negocios más Pero bueno Así andamos Vamos a ver Cómo se comporta La situación Por ahí adentro Miren la entrada Qué bonita está Me encanta Ese Bucarón Grandísimo Y nada Vamos a entrar Cuando tienes eso Y te puedes poner Una planta adentro Ah sí Esto es un bonsai Miren qué bonito Y lo puedes poner Con agua Viste qué lindo Miren así está El lugar súper lindísimo Y Alexia anda Destacada Así por aquí Miren esta lámpara Que vean Estamos decidiendo A ver A dónde nos vamos a sentar Si cerca de aquí De las peceras O del área De juego de niños Bueno Decidimos sentarnos Del lado Acá Aquí en esta mesa Porque hay un área De juego Para los niños Entonces Como sabemos Que Alexia A ella Se saca sola Cada vez que ve Un lugar de juego Entonces Nada Así estamos Cerquita de ella Vigilándola Aquí vamos a chismear Y ustedes vienen conmigo Estás contento Manguito Miren Todo lo que hay Uy Yo siempre voy por el arroz Eso no me gusta No marisco No princesa No como marisco No porque Que ayer lo comí Menecito Sí Bueno Ya el manguito Y el menecito Andan Arriba de los mariscos Arriba de los malhechos Como digo yo Mecilí Número 2 No se llaman otro Ah bueno Y en esta parte Está todo Crudo Tanto marisco Como carne Entonces Uno escoge Lo que quiere comer Y va allí Donde está la parrilla Y te lo hacen Escampo Sí Sí Escampo No, yo, yo Quiero hacerlo Más grande Suave Y de este lado Están los platos Y los cubiertos Nada Está todo Súper, súper bueno No, ¿me puedes Cogerme esto? Bueno En la primera Panda Yo estuve cogiendo Aquí Este platillo Que lo estuve Acompañando así Con todo lo que Ustedes ven Por aquí Este envidio Estuve cogiendo También por aquí Así Y siempre Ya ustedes saben El pan La princesa Por aquí También Miren Su pasta Con vegetales Y aquí Un triañero Una marisqueada Miren Chin 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 Para ustedes También Porque yo voy a Brindar con agua Así que la que Tenga agua Brinde también Aquí anda El tembito De muerto Lo dice En lo que Limpia Los camarones Acordándose La emperatriz El día Que fuimos A comer El día Que hicimos La limpieza En casa La prima Una parrillada Que se comió Ojo Y todo el mundo Y al otro día Dice Tengo una mala digestión Ay si te comiste Ojo Lengua De todo Tripa Todo el mundo Se fue para adentro Pero si Está riquísima La comida No es verdad Super Super Miren la princesa Mira Fíjense si está buena Super Le estaba diciendo El tembito Al menorcito Que conviene Pero conviene Venir aquí Así que si ustedes Están cerquititos Aquí de Goricia O así Hacen confines Con Goricia En Nova Goricia De Eslovenia Disculpen Es que tengo ya La comida A través de allá Vale la pena Porque Ya ustedes Vieron ahí Lo que les enseñé Que puedes comer De todo Lo que te dé la gana Por 20 euros De todo Y mayormente Uno a veces Baja a un restaurante A comer Suponiendo marisco Que es lo que más cuesta Y por 12 15 euros Lo que te sirven Es una costa así Y aquí te puedes El tremendo perro Banqueta De marisco De carne De De sushi Yo ahora voy Para arriba De sushi Así que Cuéntame Móntate Que te queda Pero sí Ando con un poquito De asma Así que ando comiendo Despacio Vamos por la segunda Vuelta Pero yo y la menorcita Y la princesa Vamos a estar Cogiendo sushi Vamos para esta área Aquí Tengo que ver Porque yo no puedo Comer marisco Entonces tengo que Ver que pasa Lo que no tiene marisco Miren Esto tiene Aguacate Y atún Que lo que no me hace daño Y yo si voy Para arriba del sushi Porque a mí me encanta Ay mira De este Ah miren Miren el manguito Aquí Para la segunda También Con una cazuela De ostrigue Aquí en fila Con la segunda Tanda Bueno Por aquí El segundo plato Que este es del Tervita Está incluido Donde todo un poco Seguido del manguito Que aquí anda Fajar con la princesa Por la casa china Es este Y la princesa Estuvo cogiendo Un sushi Y bueno Aquí la reina Del burburo Ustedes saben Un todo incluido Mira A Rapunzel Nada Esta gente Van a probar La parrilla Eso Marco Solo eso Camarroncitos duros Eso es Camarron Basta Ya hay aguas Y por aquí También tenemos frutas En almíbar Y sin almíbar Melón Piña Esto no sé Que cosa es Esto es como Lichi Que en Cuba Le decimos Mamoncillo Y ahí Como un mix De fruta De fruta Macedonia No, no, no Carne No En la plancha No Porque no 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 De fruta De fruta Amanezca Hinchada Yo muero Como viví Con el sushi Por ejemplo Pensó que yo iba a ir a indio Bueno Tercera ronda Del tempito Que no sé No tiene fondo Eso es solo para esperar Que me porten Con el camerone A la grilla Escampe A la grilla Ay Dios mío Escribe papá Miren aquí A nuestra pequeña youtuber Alexa no come nada Y yo aquí Con marisco Papá Y esto es hengibre Es hengibre Así la que hay Gamber Escampe Najaru Y el manguito Va a estar probando Proba, prueba Si no te gusta ¿Cómo se llama eso? Que no me recuerda Ostriga Bueno Ostia ¿Será ostia o no? Ostia 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 Maltito me está probando Eso por primera vez Yo estaba en patata Tenías que haberle echado limón Para eso estaba el limón Ahí Es que me hacía limón A ver A ver Hale así ahora Como es una cuchara Mmm Ok No por acá Por acá Que ya Tomalo Tomalo Tú puedes Tómalo ¿No te gusta? No ¿Cómo una? ¿Te gusta? ¿Qué sensación Has sentido al comerlo? ¿Te gusta? Baboso ¿No te gusta el trozo? No Pero es que no le echaste ni limón Ni sal No Es que es fresco Es natural No me gustó nada Ay Dios mío A candela Y pica pica Afrodisíaco Afrodisíaco Esa Y yo les cuento Que en cualquier momento Tengo que abrirme el cipro Y botón Y todo el mundo Porque yo estoy aquí Hinchado Hinchado que no puedo Fíjense que estoy a subir Esta gente sí Baten durísimo Él te invita Ni hablar Él te invita ¿Qué es como que te envío a algo? La cual catástrofe de esta gente Es un barrio sin fondo Lo que tienen Eso sí que suena bueno A ver, ¿qué hay? Si sientes ya Vero un paquín Sabor Ajá Y Marco que le sigue la corriente ¿Qué es eso? Vero un paquín Esto es ceba Ceba, ceba, ceba A eso no voy a amar Ayer lo he visto A vídeo Que alguien lo tocó Y le pincho así Eso sí que es Está grande Solo cuadra Ya está en vida Extraña a la emperatriz Que anda fajándose solo ahí Dice Esto se come solo Con las manos No hay de otra Le digo ¿Con quién tú estás fajado tú solo? Dice Bueno Ya que no está en hila Tengo que fajar mejor solo No, al final falla así Rompe así Pero están Él y Marco ahí Pelando Los camarones ¿Te permite cuál es mejor? ¿Esta o qué es la otra? El camarón Para mí siempre Va a ser mejor No, más que ese Pero aquí no Por favor Este es como un poco más ácido ¿No? El otro Copio otra Por favor Vamos a también Algo Y aquí dulce Vamos a buscar El quinto El sexto plato El tembito Y yo por aquí Frutas ¿Qué hay visto? Raiko Lichy Raiko ¿Hasta cuándo es lo tuyo? Uff Que no ha explotado Oye Raiko lo que tiene Es un tragante La verdad Dame, dame Y aquí La mayoría Desistimos Por seguir comiendo Cereza blanca Eso es Lichy ¿No? Lichy Y esa que tiene Que le llamamos Mamucilla en Cuba Mamucilla chula ¿Qué? Así se come eso Tiene que quitar la cáscara Y esto es con acota Y fruta ¿Qué cáscara? Ah, sí Con cáscara y todo el mundo Ay, que tú sí no está en nada ¿Qué tiene dentro? ¿Y qué es esto, papá? Tiene que comprar Como Marco No le gusta mucho El tema De queremos pastel Ya ustedes saben Compré Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños San Marco Cumpleaños Feliz Urra Pide un deseo Pide un deseo Uno, dos Y tres Pide un deseo Oye, pero la velita Esa sí suena Esa sí Esta velita ha durado más Que la del día El cumpleaños La emperatriz Un cumpleaños muy diferente Como lo que quería Marco ¿Eh, Marquito? Marcos Marcos Aprende uno Espera, espera ¿Para dónde va? En el piquero Ah, a buscar un cubierto Sí, todo está bueno Todo La verdad que no hay quejas Es que uno no puede decir No nos gusta este platillo No, todo Todo estaba riquísimo Y por cierto Tenemos otro regalo Para Marquito Que es un lugar A donde él le gusta Bueno Él quería otro lugar Pero no se pudo Porque había que reservar Y entonces no nos dio tiempo Porque Él también estaba trabajando Y por lo que ustedes vieron Yo también estuve trabajando Entonces nada Al final de la jornada Él decidió Tres cosas Y hasta ahora Vamos por la segunda Y la tercera Ya cuando terminamos De comer Estoy agitada Agitada Me he dado más De no sé cuánto Fututazo Con el salbutamol Y por gusto Y ahora como estoy llena Que estoy cerrada Por capacidad Más agitada estoy Miren Como he estado limpiando Todos estos días Pero hoy La limpieza de hoy En la casa Fue la que me mató Porque como he hecho Un poquito de cloro Eso me vaya Me cogió El pulmón Y me lo sazonó Pero bueno Ustedes saben Que el día Depende de uno Y que la familia El buru buru No para Así está trabajando Mami basta Yo no fui Te hago Compray Mami basta Que amor Mami basta Que andábamos en cualquier otro lugar De sushi ¿No? Probábamos 3 o 4 cosas Era más Sí, sí Era poco comida Y mucho más dinero De todo De todo Sí Aquí miren Vino saliendo la cuenta En 90-60 Un día de trabajo Pero valió la pena Y por mi retoño Mucho más todavía Señores Estamos súper complacidos Súper, súper La verdad que es lo que dice El tembito Si hubiéramos ido A otro restaurante De comida asiática Hubiéramos comido Mucho Pero mucho Pero mucho menos Y hubiéramos pagado Lo mismo O más O más Pero En otros lugares Es como En forma de un menú Y suponiendo Te ponen 15 euros Pero cuando tú miras la carta Cada cosa Suponiendo Un sushi De aguacate Con un atún Vale Tres porciones Por 5 euros Y cuando tú vas probando Y vas probando Al final de los jornadas No comes casi nada Porque uno va diciendo 4 euros 5 euros 6 euros No Aquí por 20 o 90 Tú comes todo Lo que te da la gana Pero todo Todo El tembito Si gasto Más de los 20 o 90 Yo comí por 50 Víctor Pero si Valió la pena Uno A ver Ustedes dirán Ay usted Con derrocha El dinero No es derrochar Señores La vida es uno sola Y si uno trabaja Uno debe darse su gusto ¿No? Ya vendrán tiempos mejores A los que Uno Como Que nos queremos mudar Y todas esas cosas El tiempo de Dios Es perfecto Mientras el palo Va y viene Nosotros vamos Y disfrutamos la vida Porque es lo único Que nos vamos a llevar En este mundo No No nos vamos a llevar Otra cosa Entonces A vivirla Mientras resolvamos otra Y así estamos Así que ahora nos vamos Para el tercer lugar Y ustedes Con nosotros Montan Cualquier buru buru Con la bichuta Arturo Y la princesa Anda con unas energías Que candela y pica pica Miren para allí Marco Tienes comiendo La pica 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 Tienes alergia No será que un marisco No me asustes Que tengamos que ir De aquí a la comida Para el hospital Si por si acaso No ¿Eh? No es la edad Es la comida Dice Te invito Que no puede caminar ¿Cómo vas a caminar Si te ha comido Medio restaurante Un poco más Y no se ha comido A los camareros Y los cocineros Porque no es comida Ay Dios mío Aquí anda La princesita Como la primera Nada Estuvimos llegando ahora En el lugar Más preferido De mis hijos Mi preferido Aquí Siempre me voy Contigo Ayer Contigo y ayer Y el preferido También De los padres Nada Vamos a entrar aquí Que ya les he mostrado Bastante Pero bastante veces Este es Un lugar que se llama Magma Y hay juegos De Balling De ¿Qué más? De De todo tipo de juegos Ya ustedes Lo han visto Nada Los voy a mostrar Un poquito por aquí adentro Porque así Vamos a terminar La noche Del cumpleañero El cumpleañero Está loco Por entrar Una máquina De equipo Mira Hay dron Hay bocina Ah eso Debe Metarla Giuro Si Justo Dove Vedi Dove Pupo No 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 Eso está difícil Porque yo No Marco Tu puedes Duero Mamón Tu puedes Señor Si Ahora con eso Quiero 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 Ahí ¡Tú puedes abusar! ¡Aquí está vendido! Deja el abuso con mi hijo Deja el abuso Y los de la princesa, los míos, los estermitas y los de Menosito El Menosito está en el 45 ¡Aquí está vendido! ¡Candera para afuera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Completa! ¡Y se la tumbó completa! ¡Aquí está vendido! ¡Aquí está vendido! ¡Se quedó tres! Ahora va la princesa Pero para los niños más pequeños le suben la barandita que está a los lados Así la pelota tiene más posibilidades de ir al centro Bueno, ahí anda ella ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí va esta envita a manejar el avión ¡Mira, mira! ¡Mira esta envita como se pone! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Él maneja la bola, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Hay que checar! ¡Maco ganó! Más adelante No, no mételo ¡Vamos! Familia, nos fuimos. ¿Cómo lo pasaste? Demasiado. Bien, bien, bien. Vivo, es rico. Es lo importante. Nada, familia. Nos vamos para la casona. Para... ¡Arencia, espérate! Nos vamos para el penthouse. Así que nos vemos en un próximo vlog. Y recuerden siempre que se les quiere un montonazo. Espero que hayan pasado un bonito día con nosotros. En el cumpleaños de mi manguito. Que ya es mayor de edad. Pero para mí todavía sigue siendo un niñito. Nada, se les quiere un montonazo.